El Hogar Infantil Las Granjas celebra su Semana Cultural con la Exposición Gastronómica y Cultural de Santander y Colombia, con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia. Estamos acelerando la Semana Cultural, el lunes dimos apertura con una alborada, con unos desfiles de silleterios de los niños y las niñas, dando alusión a Santander, a Colombia, a la Amazonas, que obviamente se está acabando y rescatando todos esos valores importantes que necesitamos que los niños tengan conocimiento. Con actos culturales, muestras artísticas y empresariales, esos pequeños culminarán en tan solo día sus clases en este Hogar Infantil de Las Granjas. La comunidad educativa, en conjunto con los padres de familia, incentivaron a los pequeños en conformar los grupos de baile y exposiciones tradicionales de Santander. Rescatando nuestro Santander, resaltando las provincias de nuestro Santander y lo más importante, Barranca Bermeja. Entonces, todos los papitos ayudaron a hacer unas muestras gastronómicas, los niños están haciendo representaciones de sus danzas, cada una de sus aulas, con cada una de sus profesoras. Tenemos muchos meses de estar trabajando junto con el equipo de talento humano, desarrollando todas esas iniciativas, todas esas ideas que junto con mi equipo hemos planeado para esa, casi culminando nuestro año lectivo del centro comunitario. Sin duda, en este escenario cultural se evidenció el talento de cada estudiante y el apoyo de los padres de familia para que la Semana Cultural finalizara con todo éxito en el marco de esta semana. Gracias.